hola hola amigos de Fishing Aventura, bienvenidos a un nuevo vídeo estamos acercándonos al spot de pesca del Coto ha sido una pasada más o menos difícil, tenemos corriente y al costado y anda con zapatos a vadeo así que son bien desvalosos hoy andamos con un equipo UL, totalmente UL, la reparada Mayorcraft Trautino este es de 0.9 a 7 gramos, esa es su potencia acompañada con un carrete Shimano Stradic, que ya lo conocen, lo han visto muchísimo y una línea Toray de 7 libras es un buen día, un buen día, un buen día, un buen día ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! la verdad lo que le funciona a uno muchas veces no le funciona a otro pero la idea igual es ir compartiendo lo poco que se sabe vamos a ver con qué comenzamos recuerden que tenemos tienda establecida estamos en la comuna de Futrono Región de los Ríos Padre Lodegario 55 es la dirección para quienes tienen el gusto de andar por acá cerca hoy vamos a comenzar con esta zanagoria lomo rojo de la marca osea de la marca Rapala modelo R.L. primer tip este tipo de señuelos no se llaman no se llaman Rapala se llaman Mino y imiten pececillos por eso el nombre vamos a cortar el video y vamos a mandar los primeros lances lo bueno es que se puede ver el nado el nado del señuelo lo vamos a ver un poquito tirón esto permite que el señuelo tenga un nado errático y así llame mucho más la atención de los de los peces en este caso andamos pescando truchas estoy afinando un poquito la puntería la trucha es un pez bien agresivo entonces cuando ve algo herido o que no tiene un nado correcto por decirlo así le llama el tiro la atención ya no hemos tenido la suerte acá puede que anden más adentro de las truchas en un lugar más protegido ya que esta parte si bien tiene estructura están más allá y no es como la corriente principal del río entonces siempre están como ahí buscando comidas, alimentos a veces salen para acá pero no siempre vamos a avanzar un poco y vamos a tratar de ir conversando un poco más para los seguidores antiguos recordarles que acá fue donde vine a cerrar temporada este es el río este es el río lances cortitos primero trajo harta basura el la estresida se ve fenomenal la estresida ah cuando he hecho con el agua me cambio el lance tengo poco margen de error aquí para los lances muros por un lado arriba mucha vegetación y a la izquierda también entonces esta es la opción ese balanceo después ya nos vamos a meter un poquito más adentro y va a cambiar van a aumentar las posibilidades para el lanzamiento pero de primera lejito nomás para no ahuyentar a las que estén por acá cerca 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 sobre todo en estos ríos miren no hay nada de ruido el único ruido que hay es mi voz entonces hay que tratar de mantener esa nada tranquila ahí viene una miren eso la primera el freno está como un tecle la primera acá es un río de muchos farios de muchas muchas farios de muchas muchas farios ahí está bien bonita miren el freno lo tenía tan apretado que ni ni sonó como lejé las manos a ver se soltó miren que preciosura bonita 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 excelente inicio de jornada hasta ahora me habían escuchado hablar no más poca acción y por fin no hubo acción como se dieron cuenta el freno lo tenía apretadísimo eso me posibilitó la buena ensartada la clavada pero no me permitió disfrutar mucho de la captura igual me pico cerca entonces ahí no pelear tanto queda 11 por ciento batería está medio descargada esta vamos a andar unos 2-3 lances más y vamos a cambiar la batería si se dieron cuenta no lancé mucho más allá volví a lanzar más o menos donde estaba lanzando desde allá afuera aún no me tiro para el otro lado donde está la corriente más fuerte estamos aquí no más aún vamos a avanzar un poquito más y eso miren y se ensucia todo el río entonces hay que tener ojo también eso eso es un tip para más adelante cuando ande badeando aquí me estoy metiendo a a pozoncito no creo que venía otra vi una sombrita si lanzaba desde me metía el tiro y lanzaba iba a ensuciar todo esto como ven iba a hacer esta la embarradita que tengo ahora entonces antes de eso hay que tratar de lanzar de más lejos un río bien técnico que exige al máximo los lanzamientos muy poco espacio muy poco espacio para hacer los lances me estoy metiendo cada vez más adentro quiero hacer ese lance de ahí hay un palo ahí parece que buscaba vamos a cambiar de señal estamos llegando acá al pozoncito vamos a ocupar este Ryujin de la marca Raptor de 5 centímetros vamos a ver como como actúa como trabaja como se comporta Raptor es una marca italiana no lo ocupo hace mucho pero es fantástica uy me cambio el peso ese nada papito voy a tirar de ahí a ver si se ve jajajaj sin movimiento pontera sin nada ojalá lo vea ahí no tiene nada fenomenal al parecer en esta parte no me va a funcionar mucho porque es livianito no estoy llegando al fondo entonces puede que no me funcione pero vamos a probar un par de lances uy papita que nada bonito yo pensé que iba a ser un nado así más plano pero sin movimientos enteros un poquito corriente y enrollando lentamente así estoy enrollando y el señor ya viene vuelto loco eso sí estos son los clásicos que si tú los apuras un poco en el nado miren se va a salir del agua vieron vieron entonces señores que tú puedes trabajar más rápido otros más lentos y este es de nada solo si no este es fenomenal vamos a ver si concreta alguna captura vamos a hacer un barrido acá de todo de todo el pozón estamos empezando acá al cerquita y de a poquito el muero avanzando hacia la derecha hacia lugares más lejanos no, nada hermoso ahí viene buena profundidad sí pero nada hasta ahora esa es una muy buena forma de salvar señores no sé si se dieron cuenta pero había enredado allá lo tironeé le di tirones así cierto trenzar y después dejar soltar de un viaje para que suelte no funcionó y mi tercera opción fue darle línea que se vaya que se vaya a la línea y traer los tirones traer a tirones la línea y de esa forma liberamos el señuelo y no perdimos siete mil seiscientos pesos jeje pararan taran pararan taran taliente la pesca cabrón pero seguimos dándole granizo Llovió, se puso helado, salió el sol un ratito, se escondió. Hemos tenido todas las estaciones en un par de horas. Solo falta un buen pique para subir el ánimo. Voy a darle hasta un poco más abajo, si ya no hay captura me voy a volver nada. Hoy día es miércoles, así que igual la jornada es corta. No tengo mucho tiempo para pescar dentro de la pega a la zona 50. Lo bueno es que tengo esta mañadita para poder salir. Se puso más turbio el agua ahora, donde llovió, se largó bastante fuerte. Espero se activen las tuyas, igual como hace frío, el metabolismo es más lento de ellas. Se preocupan con ahorrar energía, entonces no andan tan activas. Hay que quitarle el señuelo más lento, pasárselo enfrente de la boca, sino no lo agarra. Me vino el pan de los cielos. Sí. No. 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 ¡Suscríbete! ¡Ay! ¡Se me fue! ¡Se me fue! ¡Se me fue! ¡Era pequeña! ¡Hubo pique! ¡Era pequeñita! Lo bueno de esta pochita es que se va más al fondo. No anda tan superficial. Es floating. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú la lanzas y no enrollas, la dejas en superficie, ¿cierto? No se hunde. Por ejemplo, ahí queda flotando. Cuando la haces trabajar, se hunde. A ver. Más gráfico. Ahí se hunde, a ver. Lo bueno. Es floating, flotante. Sinking, hundimiento. Heavy sinking, hundimiento más rápido. Por lo menos lo ven. Tienen modelos sinking y heavy sinking. Es un poco más pesado. Todo hunde más rápido el heavy sinking. Trabajan las distintas capas de agua. Bueno, amigos. Estamos llegando al final de la jornada. Ya estamos llegando donde comenzamos. Disculpen lo poco. No se logró tener una jornada tan exitosa. Hubo solo una captura. Dos piques en todas las jornadas. Así que... Fue un mal día para venir a pescar. Pero... Estando en el río. Ya uno es... ¿Estás feliz? Lo peor es estar trabajando. Como dicen por ahí. Casi me saco la cresta. No, muchachos. Los dejo invitados a suscribirse. Dar me gusta al video. Dejar su comentario. Nos vemos... En una próxima vacación. Chau, chau, muchachos. Baja. Gale, baja. No, muchachos. No, muchachos. No, muchachos. Love.